de Noticias veintidós. La cámara se hace presente en el valle de la ciudad capital, por lo que todavía el congestionamiento no se hace presente. Esta es la cámara del periférico y San Jorge en la zona 11 capitalina, en donde también podemos observar que está sumamente fluido. Nos vamos a trasladar de inmediato a otro de los puntos de las cámaras que tiene ubicada Simetra. Esto es en carretera El Salvador, bajando hacia zona 15, en donde podemos observar que también tenemos una situación bastante similar. Este es el trébol de Vista Hermosa, en la zona 15 capitalina. Acá se reporta un poco de brisa, incluso en carretera El Salvador tenemos reportes que ya inició a lloviznar. Esta es la calzada San Juan y 12 avenida, en la zona 7 capitalina, en donde podemos observar que hay más congestionamiento que en las otras vías que hemos observado. Esto es entre las zonas 7 y 19 de la ciudad capital. Lamentablemente también se reporta el fallecimiento de un motociclista hace pocos minutos en la 51 calle y avenida Petapa. Atención, por favor, nuestra unidad móvil va para ese punto, pero el tránsito está detenido completamente en ese punto. Los fiscales del Ministerio Público y Cuerpos de Socorro naturalmente están llegando ya a ese lugar para realizar la investigación. Nos trasladamos de inmediato hasta la avenida Petapa y 51 calle, precisamente a un costado de donde les decíamos, como se puede dar cuenta, no hay tránsito viniendo en este sector porque es en este punto en donde unos metros adelante está detenido, en donde lamentablemente se dio el accidente, que lamentablemente falleció hace pocos minutos. Más adelante le tendremos la identificación y más detalles al respecto de este trágico accidente. Nos movilizamos de inmediato hasta el puente El Naranjo, en la zona 7 capitalina, en donde el tránsito está bastante fluido hasta este momento. Sin embargo, se prevé que la situación cambie a partir de las 3 de la tarde cuando inicie la lluvia en la ciudad capital. De igual manera, la recomendación es que tome todas sus precauciones, que salga siempre en esta época con su paraguas y que tenga paciencia en el tránsito vehicular, modere naturalmente su velocidad. Ya le comunicábamos que en la ciudad de Antigua Guatemala en general, en el departamento de Zacatepec, que es incluso en la ciudad de Antigua, ya se reportan inundaciones a consecuencia de las fuertes lluvias que se sienten o que están cayendo en este preciso momento en Antigua Guatemala. Bueno, la tarde con 54 minutos, este fue su reporte del tránsito.